¿Cómo están? Tenemos un departamento a la venta muy bien ubicado. Si están interesados en este departamento en venta, está disponible para que puedan aprovechar algún tipo de crédito hipotecario. Mándenos mensaje o síganos en nuestras redes y con mucho gusto les compartimos más información sobre este departamento en venta.